Molestia de locatarios, automovilistas y taxistas por el cobro que se realizará en próximas fechas en la Plaza Las Américas Cancún Mall, ubicado en la región 228. Aunque la administradora desconoció saber del tema, es un hecho que, al igual que otros centros comerciales, aprovechando los vacíos legales, pero también con la complicidad de las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, cobrarán a sus propios clientes por estacionamiento. Ya se observan las entradas del parqueadero, las bases donde estarán colocadas las plumas, aunque la administradora dice no saber la fecha del inicio del cobro, ni el nombre de la empresa a quien se le concesionó. No hay nada de información todavía. Normalmente cuando se hace esto se hace un contrato. Yo estuve muchos años en Américas y en Américas teníamos un contrato con una empresa porque no es nuestro, eso es como una concesión. Pero ahorita no me han mandado nada, entonces no sé quién lo está viendo en el corporativo. Hay como 300 gentes que la verdad no sé con quién los podría yo canalizar. Algunos de los locatarios y usuarios opinaron que la medida será un golpe a los bolsillos de los ciudadanos que lleguen a la plaza. Que prevén disminuya el número de visitantes y bajarán las ventas. Pero que ojalá se tome en cuenta que hay que incentivar a los cancunenses que asistan a la plaza. Deberán darles horas gratuitas siempre y cuando comproben su consumo. Transporte para la casa de usted, entonces yo traigo mi cochecito con este viejito, pero pues si nos van a cobrar sí me va a causar problema porque va a ser un gasto extra. La zona no es una zona de alto poder adquisitivo, es una zona más popular, entonces yo creo que sí sí nos va a afectar. Pues sí sí nos va a afectar en principio con la afluencia. Y finalmente no sabemos nada, oficialmente no nos han hecho nada de la plaza, si ir a ver, si van a cobrar, cuándo. Yo estoy de acuerdo con que pongan un acceso digamos un tanto restringido porque a veces sé que los taxistas también lo agarran de paso, pero tanto así como cobrar, a lo mejor un límite de tolerancia en tiempo, a lo mejor un sello para los que van a comprar, no sé Buscar alguna alternativa, ¿no? Exactamente, pero en sí pues cobrar como por qué, si la gente que viene normalmente viene a un servicio. Claro. No viene uno a pasearse, bueno a veces sí, pero siempre termina uno comprándose algo, siempre es el consumidor. A lo que sea que venga viene a consumir algo. Entonces pues no se me hace justo. Los taxistas muestran su preocupación por el cobro de los estacionamientos, ya que las entradas están muy lejos de las puertas del centro comercial, por lo que para entrar a dejar al usuario tendrán que cobrarle más. Les perjudica más la economía a nosotros los taxistas y también del pueblo. Pero, así es, se le va a cobrar ya los 15 pesos más de él, prácticamente. No, pues yo creo que está mal, ¿no? Que lo quieran cobrar, ¿no? Porque pues este es un ingreso de la gente que llega a la plaza, ¿no? Y pues para no dar la vuelta por aquel lado, pues se supone que este es un estacionamiento, ¿no? Pero pues es un paso a la plaza. Pero sin duda alguna, la población en general repudia el cobro que realizan por hacer uso de los estacionamientos en los centros comerciales. Es un robo que se hace en complicidad con las autoridades municipales, que ignoran el clamor popular, permitiendo irregularidades siempre a favor de las minorías. Y el colmo, sin darle garantía alguna a los usuarios de que su automóvil estará bien cuidado o protegido. Un cobro sin garantías. Gracias. 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 Gracias.